Hola amigos, soy Gabriel Pinto de Show Pro Sports. Estamos en este momento en el Omar Torrio Herrera con Zahid Hidalgo, 12 años, selección de Panamá, prospecto del instructor Roberto Tito Isprua, quien nos va a enseñar las técnicas de bloqueo. Hola gente de Show Pro, mi nombre es Roberto Tito Isprua, de Santiago Veragua, academia Tito Isprua, compañera del prospecto Zahid Hidalgo, receptor donde trabajaremos la técnica del bloqueo de la bola. Lo más importante en este momento, al bloquear la bola, es poner el cuerpo en la forma más cómoda, sabiendo que corredor en base de esta manera. Una vez ya tomada la posición, las piernas, las rodillas se dejan caer de la misma manera y el guante toma una posición defensiva con la mano atrás, la barbilla totalmente pegada al pecho y los hombros y los codos pegados al cuerpo para evitar que la bola pueda pasar sobre ellos. Ahí vemos cómo deja caer las dos rodillas uniformes al suelo, cierra su ángulo de los codos para evitar que una bola pase entre ellos, su guardilla totalmente pegada al pecho para evitar un golpe en la garganta. Una vez el descifra que el picho va al medio, se deja caer uniformemente las dos rodillas al suelo. Vamos a realizar un drill o un trabajo para catcher, para aquellos niños o adolescentes que quieran practicar esta posición, para que agarren un hábito al momento de bloquear que las dos rodillas caigan a la misma vez al suelo, su guardilla vaya al suelo y reaccionan rápidamente por cualquier contacto, ¿verdad? Vamos a hacer el drill hacia el frente y lo va a realizar Saito. Va a hacer lo mismo, pero ahora va a deslizarse. Bueno amigos, estas fueron las técnicas y fundamentos del receptor. Le doy las gracias al profesor Roberto Tito Isprua, al joven prospecto Taito Hidalgo y ya saben, cualquier artículo deportivo lo puede adquirir en la tienda Showprom Sport. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!